Hola, muchísimo gusto que me da que te encuentres nuevamente con nosotros en este curso llamado Transformación Personal con las Leyes Universales y también mezclado con la psicología y las neurociencias. Bueno, pues sin más, déjame comenzar el tema para no irnos tan largo. Aprende a no crear resentimientos y esto va a ser una guía con las leyes universales también. Primero, te invito a ver el video Leyesómetro por si no has visto los videos de las leyes universales porque en este video hago un rapidísimo convenio para que lo tomes de guía para cualquier situación que te pase en la vida como con el tema de hoy. La mejor manera de evitar resentimientos es evitarlos y con esta redundancia te explico que en la sociedad mundial no se ha aprendido aún a seguir una cultura que evitaría muchos perjuicios que es la prevención. Más vale prevenir que lamentar ha sido uno de mis lemas favoritos. Te voy a poner una analogía, manejar a toda velocidad. Este ejemplo sobre personas que toman como autopistas de carreras las carreteras, incluso las calles, de manera muy confiada, sin tomar en cuenta que pudiera existir un bache, un tope, un animalito que se atraviesa o una persona. Ha pasado hasta con niños. O bueno, con la velocidad o como el estado de las carreteras o el calor, etcétera, se te poncha una llanta, hay mil, 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 etcétera. Y a esa velocidad no es posible controlar el vehículo. Por eso, la enorme cantidad diaria de accidentes fatales. Este ejemplo funciona como analogía en todos los ámbitos de la vida, incluidos los resentimientos. Ya ataste cabos y si no, ahorita te lo explico. Si tú vas a la tuya sin importarte los derechos, no te importas para nada los derechos de los demás, y entonces de esa manera, en tu forma de actuar, es como tú vas a estar creando los resentimientos. O, si tú no sabes hacer valer tus derechos, también vas a estar creando resentimientos. La mejor manera de no herirnos ni herir a los demás es ser muy precavido y consciente con nuestras relaciones familiares o interpersonales. Porque tenemos nosotros una ley tácita en la sociedad. Y sí, no queremos dañar a las personas, pero tampoco es justo que por no dañarlas, cuando ellos están abusando, estemos entonces dañándonos a nosotros mismos. ¿Estás de acuerdo? Como te decía, vivimos en una sociedad que por costumbre prefiere callar a algo que le incomoda para no hacer sentir mal a otro o a otros, sin importar que seas tú mismo quien esté siendo vulnerado, es decir, dañado, perjudicado o quebrantado. ¿Y qué pasa después de aguantar mucho tiempo esta situación? Somos incapaces de encarar esa situación. Y entonces nos andamos por las ramas, paseando por ahí horas, días, semanas, meses y hasta años. Y luego comienzas a liberar la mala energía con quien no debes. Porque te quejas y empiezas a hablar mal con otros que en realidad ni les importa tu caso. Quizás solo sienten morbo, pero como esto es algo que pasa en todo el mundo mundial, déjame decirte que estas personas con las que te estás desahogando, a su vez hacen lo mismo por otro lado y se va formando la cadena de chismecillos y de muy densa vibración que sale de tu campo electromagnético. Lo acabamos de ver ahorita en el leyesómetro. Mientras tanto, tú sigues dejando y aguantando que la persona o las personas en cuestión hagan esto contigo. Has dejado suelta las riendas que te conducen a tu seguridad emocional. Te has puesto de tapete para que sigan abusando de ti. Entonces vamos a ver tips para evitar la creación de resentimientos. Tenemos que ese tip enorme es la asertividad y vamos a ver de qué se trata la asertividad. Aquí tenemos, por ejemplo, tus necesidades que puede ser de una manera muy agresiva que las estés pidiendo a otra persona y las necesidades de otros en el cual tú te conviertes en un tapetito, en un chicle que te pisen y te comportas de una manera bastante pasiva. Pero la asertividad se encuentra en el medio de estas dos características. Una persona asertiva a veces tiene que llegar a ser agresivo, pero para poder... Perdón, aquí tú eres pasivo, te conviertes a una persona agresivo como este, pero para poderlo mediar y regular y te pasas a este camino, a este carril, donde te encuentras ya siendo una persona más asertivo. Bueno, ¿qué es la asertividad? Es la capacidad de expresar aquellas cosas que creemos importantes decir, pero al mismo tiempo empatizar con el interlocutor y adaptamos nuestro tono y las palabras adecuadas para no generar en él un malestar innecesario. Es decir, tú tienes que pensar lo que vas a decir, cómo, cuándo, dónde y en qué tono, no solamente hablar sin pensar, porque entonces ya te conviertes en una persona agresiva. Entonces, que lo repito nuevamente, tienes que pensar lo que vas a decir y no solamente hablar sin pensar. La cantidad de problemas se acumulan. Si tú callas por siempre y con muchas personas a la vez, tú solito te estás autosaboteando, lo que estábamos viendo en el leyesómetro y en las leyes universales. Tú solamente estás creando en tu mente inconsciente dolor más dolor más dolor, que luego va a salir reflejado en más dolor, porque tú no has sabido limpiar y transformarte para inteligentemente obtener resultados diferentes. ¿Qué pasa cuando tu vaso se llena? Una sola gotita y acabará derramando todo lo que se encuentra afuera y quizás empapes algo que no querías que se mojara. Sin embargo, tú has permitido que se fuera llenando, 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 llenando y a lo mejor llenando además se trata de un azul detalle insignificante y chiquitito o como quien dice no más porque voló la mosca. No, señores, no es porque voló la mosca. Tú aquí ya tenías un cúmulo de emociones atrapadas y es algo pequeño lo que hace de repente denotar una explosión que hace que se derrame tu vaso de agua y entonces puedas lastimar a personas que se encuentren a tu alrededor por no haber sabido liberar tu energía desde un principio, desde que cae la primera gota de agua. Tú ya tienes que empezar a ser una persona asertiva para empezar a evitar que esto se llene y que tú te llenes también de resentimientos. Si siempre permites un rol pasivo dejando que sean los demás quienes tomen las decisiones o quienes expresen las ideas más importantes incluso cuando las personas con falta de asertividad expresan su enojo lo hacen sin hablar con claridad de aquello que les ha molestado y la gente ni sabe. A lo mucho expresarán de manera muy vaga su estado emocional de hastío o disgusto pero ocasionando que su interlocutor solamente reaccione y ataque sin comprender pensando que la persona está loca o histérica no más porque sí. Siempre hay una causa que produce los efectos acuérdense de la ley. Otro error es que si tú no tienes un rol pasivo sino todo lo contrario y te lanzas al polo opuesto pues eres una persona agresiva que suelta sin pensar lo que dice y puede ocasionar un fuerte impacto emocional negativo que luego va a ser muy difícil tratar de corregir esa situación. Volvemos a tener aquí en imagen una persona como es pasiva otra es agresiva y lo que se encuentra en el inter de estas dos personalidades es una persona asertiva. Tanto si ocupas el rol pasivo o agresivo es el caldo de cultivo perfecto para crear resentimientos uno los provoca y el otro los almacena entonces las personas asertivas en cambio se adaptan al contexto de la comunicación y consiguen comunicarse de la mejor manera posible suave pero firme ese es el lema de la asertividad se trata de una negociación ganar ganar y no de abusar de otros ni de dejarse abusar las personas asertivas son capaces de expresar sus sentimientos, emociones, ideas y opiniones de una manera que aún defendiendo sus propios derechos respeta escrupulosamente los derechos de los demás tenemos aquí más características de una persona asertiva sabe pedir ayuda expresa sus puntos de vista plantea demandas establece sentimientos positivos con sus compañeros elogia a quien lo merece expresa aceptación y agrado de manera natural y no fingida ni hipócrita manifiesta sus críticas claramente sabe decir no cuando tiene que hacerlo y establece contacto ocular al hablar pero sin ser tan insistente esto lo vamos a ver más adelantito tenemos entonces los pasos para una comunicación asertiva uno expresa cómo te sientes dos manifiesta lo que piensas tres di lo que quieres que suceda sin agredir a los demás y a la vez sin someterse a la voluntad ajena y el siguiente consejo a ti para ser asertivo es de los más importantes de todos aprende a decir no suave pero firme cuántas veces tú te has visto saturado de tareas porque tú mismo o misma lo estás permitiendo aparte de agobiante es no quererte es como si te estuvieras flagelando y maltratando tu santuario que es tu cuerpo y tu mente tú solito te estás destrozando porque lo estás permitiendo y así se están creando más resentimientos pero sé honesto u honesta tampoco digas no a las tareas que te corresponden como persona responsable de tus actividades me refiero a hacer todo el trabajo que no te corresponde realmente que ya es mucho que se sale de tus horas extras de trabajo aprende también a poner límites quiérete si no te quieres tú nadie más lo va a hacer mucho menos si tú no te respetas ¿quién te va a respetar? si no estás poniendo tú tu ejemplo ni tus límites si no pones límites ni aprendes a decir no dentro de ti se irá almacenando de manera consciente o inconsciente ya lo vimos en el leyesómetro mucho resentimiento y vas a estar culpando a la noche culpando a la playa culpando a la lluvia y en realidad es que no te amas más vale una colorada que miles coloridas ya sabes cómo suave pero firme quédate a ver todo el video porque más adelante te digo cuáles son los rasgos característicos de las personas asertivas mientras vamos a hablar de lo a continuación de este tema si el resentimiento inunda tu ser hazte consciente del daño que te estás produciendo a ti mismo primero que nadie y aquí estamos utilizando la ley del mentalismo es lo que te digo que como todas las leyes nos van a servir como un leyesómetro para darnos cuenta de cualquier situación y en esta ocasión estamos hablando de cómo evitar los resentimientos y si ya los tienes cómo liberarlos cómo aprender a ser una persona asertiva y aquí vamos a ver cómo las leyes hasta en este tema tan psicología de psicología nos están diciendo cómo están actuando las leyes actúan en todo entonces vamos a verlo en la ley del mentalismo nos está diciendo que qué es lo que tú piensas recuerda que tus pensamientos son decretos y en este caso son negativos son resentimientos que te están provocando una emoción negativa y lo que tú piensas es lo que tú crees y lo creas eso nos dice la primera ley del mentalismo si solo sueñas con la derrota de la persona que ha creado tu resentimiento porque tú lo has permitido te mantendrás en un estado eterno de sufrimiento y entonces qué está pasando con las leyes estás activando la ley de causa y efecto o karma cuando lo más fácil es decir no o poner límites desde un principio tú por no dañar a la persona por no crear olas por no crear conflictos porque no te vean feo porque él no se sienta mal porque no tuerza la cara x tú solita estás desbalanceando la balanza en contra tuya y si tú eres la persona abusiva entonces tú estás también desbalanceando la balanza tarde o temprano se te va a venir una contrarrespuesta nada favorable también la ley funciona igual para todos así es que no le des más más poder a las personas sobre ti mientras más tiempo prolongues el resentimiento en ti más daño te harás a ti mismo y aquí están entrando la ley de la correspondencia y la ley de la vibración si tú estás prolongando el resentimiento en ti tú solito vas a provocar que de tu subconsciente salga al consciente en tu reflejo como lo vimos en el leyesómetro o todas las leyes algo que te va a provocar un desayizado un disgusto y no sabes ni por qué le vas a echar la culpa a el mensajero cuando lo que te está diciendo el mensajero es que te eches un clavado al interior del tu inconsciente para que veas qué estás permitiendo o qué no estás permitiendo y la ley de la vibración lo mismo con tus resentimientos estás vibrando tan bajo tan denso que sale esa energía a tu campo exterior atrayendo más de lo mismo te recuerdo que veas el video leyesómetro en donde explico un poco mejor esto de una manera muy condensada o échate todo el curso de las leyes universales para que veas cómo puedes transformarte personalmente con estas herramientas recuerda que aceptar no quiere decir que tengas que perdonar fíjate muy bien en esta frase a veces perdonar es prácticamente imposible porque ya te han hecho demasiado daño para tratar con una persona o tenerla cerca en el día a día no hace falta que sea nuestra amiga que podamos confiar en ella o en él o que nos caiga bien aceptar que algunas personas no están hechas para tener un papel importante en nuestras vidas es necesario para superar el resentimiento que en algunos casos podamos alvegar contra alguien simplemente somos energías frecuencias diferentes y no tenemos por qué darles tanto poder no no las no acepta que así son simplemente y déjalo fluir si puedes alejarte hazlo pero no dejes que eso te encarcele y te corte libertad pues crearías todavía más resentimientos emocionalmente hablando si no puedes hacerlo de manera física tú tienes que vigilar tu prioridad y eso es sentirte bien ok yo ya tengo que vivir con esa persona y no puedo alejarme verdad bueno emocionalmente hablando tú te puedes concentrar como ya lo hemos mencionado en otros videos de este curso de transformación personal muchos hábitos muchos hobbies en los cuales tú puedes concentrar al 100% tu energía para evitar darle el poder a personas que bueno están siendo un peso encima tuyo pero no si tú tu derecho en este mundo es sentirte bien aprende a no crear el resentimiento y si y si te puedes alejar de las redes sociales en donde tú estás viendo a lo mejor algo que puede causarte resentimientos algo que no te gusta algo que te provoca una emoción negativa bueno pues aléjate de lo que te hace daño enfócate en tu lindo ser interior al menos durante un rato que tú te regales como tu tiempo sagrado en donde te enfoques en tus gustos tus aficiones tus hobbies perdón muchas cosas solo tienen importancia si tú se las das no le des protagonismo a quien te está hiriendo céntrate en tus aficiones camina en tu presente viendo el siguiente paso hacia adelante y no vuelvas tu mirada hacia atrás ahora si vamos a ver los rasgos característicos de las personas asertivas tenemos en los elementos no verbales que una persona asertiva siempre va a tener una cara amistosa no con una cara cargadísima de resentimientos que solamente te daña a ti marcando un rictus de tristeza en tu rostro que está emitiendo una frecuencia vibratoria hacia los demás que quizás los ahuyenta aún más y a ti mismo cuando te miras al espejo los ojos miran directamente al interlocutor pero le da descansos porque una mirada fija y penetrante pone nervioso al interlocutor y lo hace sentirse atrapado acorralado otra característica de una persona asertiva es sonreír con frecuencia su posición es frente a frente porque el lenguaje no verbal nos dice muchísimas cosas si tú estás teniendo una conversación con alguien y tu postura está como que señalando hacia afuera indica que quieres echarte a correr y que ya no quieres estar más platicando con esa persona y que quieres huir entonces una persona asertiva siempre es con contacto visual no siempre tan profundo así una mirada tan penetrante así porque ay que es agobiante eso entonces volteas hacia un lado volteas hacia el otro pero le estás dando la atención a la persona manteniendo recuerda en esta posición frente a frente mantener una distancia adecuada no invadas el espacio de la otra persona los gestos son expresivos pero tampoco deben de ser amenazadores ahora tenemos elementos para verbales es decir con tu tono de voz procura que el volumen sea adecuado es decir ni tan bajito que ni escuchas a la persona ni tan altísimo que te rompa los tímpanos es más bien mantener un tono equilibrado un volumen de voz adecuado la entonación para pero si debes tú de que cuando tú estás hablando y contando algunas historias debes de tener algunas inflexiones que no se note una planitud de cuando estás hablando porque luego todo se oye tan plano y tan monólogo tan que duermes a la persona y no le entiendes nada tienes que darle a la entonación una variabilidad de acuerdo al mensaje recuerda evitar ser muy plano en tu tono de voz también debes de tener una fluidez verbal una velocidad adecuada no interrumpir atiende con educación al interlocutor y espera que termine de hablar para responder si hay una interrupción ajena sé tú quien retome la conversación porque como se nota perdón como se nota cuando tú estás platicando con una persona y que se nota que ni ni te está haciendo caso porque lo único que quería esa persona es demostrarte su monólogo pero cuando ya es tiempo de que tú también interactúes entonces ya empieza a voltear a todos lados ya está volteando a ver no sé qué ya volteó a ver el teléfono y si hay una interrupción aprovecha para cortar ahí la plática entonces eso es como que de muy mala educación y como que no es parejo que si tú ya escuchaste todo el monólogo de la persona bueno te toca ahora a ti como quien dice hacer preguntas hacer una retroalimentación y luego que te escuche a ti porque siempre es como que en una conversación no solo es una información que tú nomás estás escuchando es una comunicación donde hay una emisión recibe y el receptor se convierte luego en emitir un mensaje y tú lo recibes y así se va dando el feedback o la retroalimentación y déjame enseñarte qué hermoso gatito me acabo de encontrar porque dice esta preciosidad de mi ninito lo que deseo que todos hagamos de hoy en adelante desde hoy seré asertivo de todo corazón espero que estos tips pues hayan hecho resonancia contigo y que empieces a practicar desde hoy porque nunca nunca de los nunca es tarde tú viniste al mundo a ser feliz y no a crear resentimientos ni crearlos en ti ni que los ni aventarlos a que otra persona los cree por consecuencia tuya entonces vamos a aprender a ser más asertivos muchísimas gracias por tu atención soy Mar Bárcena y te dejo un mar de energía muy asertiva hasta la próxima gracias